... ...como cada agosto y fiel a su cita... ...Garrobillas de Alconétar celebra... ...la fiesta en honor a su patrón San Roque... ...el primer acto que inicia oficialmente... ...estas fiestas, suele ser el pregón... ...Alco TV, como en otras ocasiones... ...y siempre que se nos permita... ...vamos a estar poniendo ante ustedes... ...todos los actos que entendamos... ...que sean de interés para la... ...la sociedad garrobillana... ...por ese motivo... ...este año entrevistamos... ...a los que van a ser... ...al que va a ser el pregonero... ...en este caso... ...el grupo de teatro, asociación... ...corral de comedias... ...los pregoneros en este caso... ...van a ser los componentes... ...de este grupo... ...pero por aquello de no sentirme... ...en abrumadora minoría... ...he tirado... ...de quien me va a echar una mano... ...en las labores de entrevistarlo... ...no tengo por qué... ...ni me parece prudente... ...hacer halagos... ...sobre la persona a que me refiero... ...me estoy refiriendo a Alejandro... ...y con él vamos a comenzar... ...la entrevista con el primero... ...de los componentes... ...del grupo de Corral de Comedia... ...bueno Alberto... ...tú eres uno de los más veteranos... ...sí... ...de ser uno de los más veteranos... ...del grupo de teatro... ...cuéntanos... ...cuándo se fundó... ...cómo se tomó la iniciativa... ...de crear el grupo... ...bueno el grupo de teatro... ...se fundó... ...pues... ...allá por el año 90... ...91... ...ya habido desde entonces... ...y fue una... ...una iniciativa que tuvieron... ...la asociación de amas de casa... ...estuvieron hablando entre ellas y tal... ...y... ...tuvieron esa iniciativa... ...de crear el grupo... ...de crear un grupo de teatro... ...y entre ellas estaban... ...mucha gente que... ...muchas señoras que... ...y tuvieran que... ...participaran su marido... ...los... ...familiales suyos... ...y tal y tal... ...y de ahí partió la idea... ...y empezamos a trabajar... ...y llamamos a Doña Conchita... ...que era que estaba entonces allí... ...era más... ...profesora de literatura... ...era como parecía... ...como mal indicada... ...y empezamos así... ...como porque no quiero la cosa... ...y llevamos así... ...por esos 28 o 30 años... ...y así creo que se fundó el grupo de teatro... ...y todavía continuamos... ...los cuantos relativos... ...los cuantos nuevos... ...y bueno... ...ahí estamos... ...cuchando todos los días... ...intentando hacer reír a la gente... ...y transmitirle... ...nuestra alegría y... ...ahí tengo alegre... ...no está en la Simona... ...porque está de matanza... ...ah... ...no venido... ...claro... ...es que tiene que estar... ...ándole a la matanza... ...otro de los componentes veteranos... ...es Angelita... ...que fue una de las iniciadoras... ...de... ...de aquellos... ...hace ya tantos años... ...de lo que era el primer grupo de teatro... ...Angelita... ...cuántos componentes... ...han pasado por el grupo... ...y siquiera alguno de los iniciadores... ...por el grupo han pasado... ...muchísimos componentes... ...muy cerca de cuarenta o cuarenta... ...ahora somos nueve... ...y de los que comenzaron... ...a su andadura... ...estamos cuatro... ...tres que empezamos... ...al principio... ...Analú... ...José Alberto... ...y yo... ...y José Luis... ...que se nos incorporó enseguida... ...luego después... ...pues claro... ...se han ido incorporando... ...cada montaje... ...entraba gente nueva... ...unos necesitaban más... ...otros menos... ...y luego la gente... ...pues... ...se ha ido marchando... ...poquito a poco... ...cada uno... ...por sus problemas de trabajo... ...por problemas de familia... ...se ha ido renovando... ...sí... ...entraba gente joven... ...entró Javier... ...entró María Ángeles... ...entró Sara... ...Seila... ...y... ...y... ...sois los nueve... ...que te retoran... ...y son los nueve... ...que estamos actualmente... ...a ver... ...si la gente se anima... ...y dentro de unos añitos... ...hacer otra entrevista... ...y hay mucho más... ...bueno Ana... ...aunque habéis hecho... ...todo tipo de representaciones... ...tanto como... ...del siglo de oro... ...como... ...a las que ahora... ...estáis haciendo de... ...modernas con humor... ...¿qué tipo de obras... ...mayoritariamente representáis? ...pues sí... ...efectivamente... ...hemos hecho... ...toda clase de teatro... ...¿no?... ...empezamos con Alejandro Casona... ...con la tercera palabra... ...Puebla de las mujeres... ...hemos hecho de Miguel Miura... ...de Arniche... ...de López de Vega... ...el Viejo Celoso... ...todas esas cosas... ...pero creo que... ...realmente llega un momento... ...en que el público... ...pues nos ha seguido otra cosa... ...¿no?... ...y ahora hacemos un teatro nuevo... ...pero... ...parece que ser... ...que de momento... ...la gente necesita cambiar... ...cuando los pueblos nos llaman... ...pues... ...se van casi por la... ...por las obras... ...que pasa la gente... ...un rato... ...que se ríe... ...que se ríe... ...y está contenta... ...quizás ha influido... ...la época que hemos pasado... ...de crisis y demás... ...y los ayuntamientos... ...que nosotros... ...como sabéis... ...estamos en la... ...Federación Nacional de Teatro... ...pues nos pedían... ...y nos siguen pidiendo... ...que... ...que presentemos obras... ...que el público se lo pase bien... ...entonces ese ha sido el motivo... ...que llevamos tantos años poniendo... ...pues obras de... ...los hermanos Quintero... ...y ahora... ...concretamente llevamos... ...tos o tres años... ...que ponemos de José Cedena... ...la escuela de... ...escuela Fitipan... ...que se como ha llegado... ...hace tres temporadas... ...que ponemos... ...y antes del apelador Fantasma... ...y algunos entrenes... ...es varios de ellos... ...y yo creo que es por eso... ...los ayuntamientos... ...lo primero que nos dicen... ...es que... ...que cómo es la obra... ...que si... ...que si se lo pasa... ...la gente bien... ...y nosotros pues se lo pasamos bien... ...porque ya de antemano... ...nos hemos reído nosotros... ...todo lo que hemos querido... ...y entonces pues... ...sabemos que... ...que se lo vamos a pasar bien... ...y incluso ya te digo... ...que hemos tenido un problema... ...con un ayuntamiento... ...de mal partida de Plasencia... ...que tuvimos que quitar la... ...la escuela Fitipandi... ...y ponerlo del... ...del afilador Fantasma... ...porque era la que estábamos preparando... ...y la otra hubo un problema... ...y no podíamos llevarla... ...y le tuvimos que asegurar... ...que se lo iban a pasar igual de bien... ...que no se preocupara... ...y así no fue... ...se lo pasaron perfectamente bien... ...y estamos contentos... ...de todas formas... ...no descartamos volver otra vez... ...este año nos hemos quedado... ...con muchas ganas... ...de no hacer la representación... ...de Bernarda Alba... ...por ser precisamente... ...el año de Federico García Lorca... ...pero bueno... ...ha habido un problema... ...y hemos tenido que dejarla... ...así que esperemos que algún día... ...seamos capaces de... ...para la próxima entrevista... ...claro... ...para la próxima entrevista... ...eh... ...y que la podáis vosotros poner... ...en vuestra televisión... ...que estamos muy contentos... ...toda la gente con ella... ...eh... ...que estamos muy contentos... ...es que estén perdones... ...ahhhhh... José Luis... ...montar una... ...obra de teatro... ...es que sacarla... ...en cualquier pueblo... ...debe ser un placer... ...pero estrenarla... ...en el Corral de Comedias de Garrovillas... ...debe ser todavía... ...un placer mayor... ...¿qué es lo que atrae... ...al público... ...y a los grupos... ...a el Corral de Comedias de Garrovillas? La verdad que esto es una... ...una delicia... ...estrenar aquí... ...que hay grupos... ...que vienen expresamente... ...a estrenar su obra... ...aquí a Garrovillas... ...al Corral de Comedias... ...para nosotros... ...como grupo de teatro... ...de aquí de local... ...de Garrovillas... ...con este Corral de Comedias... ...que nos llamamos... ...la verdad... ...llevamos un montón de años... ...supiéndonos ahí... ...y... ...mira que hemos... ...hemos hecho teatro... ...en otros sitios... ...con otros escenarios... ...por ejemplo... ...con concretamente... ...en Cadres... ...el Gran Teatro... ...allí tienes un escenario... ...enorme... ...pero es distinto... ...es distinto... ...el... ...estar ahí... ...que estás... ...estás... ...con el público... ...exactamente... ...es... ...es... ...es una piña... ...es... ...es una sensación... ...que me gustaría... ...que lo probaras... ...algunos ahí arriba... ...es precioso... ...el... ...estrenar una obra de teatro... ...aquí en este Corral de Comedias... ...en este... ...o... ...de los otros dos... ...que existen en España... ...el de Almagro y Alcalá de Naves... ...es una gozada... ...aquí hay grupos... ...que han venido... ...na más que... ...por estrenar su obra... ...a los que sacaran de Tavillas... ...le digo tanto... ...la verdad... ...estamos muy orgullosos... ...de tener este Corral de Comedias... ...esto es una maravilla... ...la historia de mágica... ...a nosotros nos llama lo nuestro... ...combre... ...combre claro... ...le digo... ...cuando yo enseño... ...el Corral de Comedias... ...a los visitantes... ...que vienen por ahí... ...se quedan asombrados... ...se quedan asombrados... ...pero... ...pero qué es lo que hay... ...aquí en Garrovillas... ...pues sí señor... ...aquí hay un Corral de Comedias... ...que alguno me dice... ...oye... ...cuántos años tiene este Corral... ...tiene 200 años... ...no hombre... ...este Corral tiene... ...cuarenta años... ...para que se hizo... ...a imagen de las antiguas Corralas... ...y... ...se tumbó todo el edificio... ...se hizo todo nuevo... ...pero claro... ...como si fuera en el siglo de oro... ...el siglo XVII... ...pues... ...lo hizo José María Escribano... ...un arquitecto de la... ...de la Diputación... ...que por cierto... ...este señor... ...aparte de ser arquitecto... ...era... ...director del teatro... ...así que... ...sabía por dónde andaba... ...y a ver... ...aunque tú te incorporaste... ...un poco después en el grupo... ...¿por dónde se ha movido... ...el grupo Corral de Comedia?... ...el grupo Corral de Comedia... ...gracias a todos... ...nos hemos movido... ...por toda España... ...principalmente en Extremadura... ...pero... ...también tenemos las actuaciones... ...en Madrid... ...tenemos las actuaciones... ...en Barcelona... ...en El Prado... ...por así las más destacables... ...Mérida... ...ya... ...ceñiéndonos a... ...Extremadura a Mérida... ...Badajoz... ...Lafre... ...son las poblaciones... ...más importantes... ...pero luego... ...por todos los pueblos de Extremadura... ...nos hemos movido... ...son muy pocos los que nos quedan por visitar... ...y espero que en un futuro... ...no muy lejano... ...podamos... ...podamos vivir... ...conocernos todos... ...más en... ...los pueblos de Badajoz... ...gusta más el teatro... ...que en la de Cáceres... ...o quizás... ...gustamos nosotros más... ...lo que es el grupo... ...porque son muchos... ...los pueblos de Badajoz... ...en los que repetimos... ...muchos... ...eh... ...Cabeza... ...de Buey... ...eh... ...en Avalvillar de Pela... ...son pueblos... ...en los que hemos estado... ...cuatro, cinco, seis veces... ...en los que se lo hemos repetir... ...de hecho... ...nuestro estilo... ...en particular... ...en Badajoz... ...gusta más que en la de Cáceres... ...María Angel... ...me imagino que tendréis... ...cuantificado... ...el número de obras... ...y... ...eh... ...el tipo de ellas... ...me imagino que tendréis... ...cuál de ellas... ...y cuántas... ...primero cuántas... ...y cuál de ellas... ...te ha marcado además... ...bueno Julio... ...con la pregunta que me has hecho... ...te puedo responder la segunda... ...hemos hecho muchísimas obras de teatro... ...y empezando por ejemplo... ...por Alejandro... ...Casona... ...la dama de Alba... ...la tercera palabra... ...etc, etc, etc... ...y terminando por José Cedena... ...no sabía explicarte... ...la cantidad de ellas... ...pero a mí personalmente... ...la que más me ha marcado... ...ha sido las brujas... ...el chamizo... ...porque para mí fue la primera... ...y... ...nunca me había visto en esa tienda... ...pero luego hemos hecho... ...de José Cedena... ...el afilado fantasma... ...hemos hecho entre meses... ...muchísimos de risa de Miguel Miura... ...que hemos tenido... ...una misma de todo... ...pero la cantidad en concreto... ...no sabría especificártela... ...entre obras... ...de Buenos Dara Madrugos... ...a sainetes... ...de la gente echa a reír... ...entonces pues son obras que... ...a mí actualmente... ...me gustaría hacer... ...una obra de teatro... ...y igual que a todo el grupo... ...pero actualmente... ...lo que tenemos... ...son sainetes... ...obras de... ...que la gente se ría... ...que se olvide de las penas... ...pero obras de peso... ...hemos hecho una... ...porque recuerdo... ...que yo no estaba entonces... ...pero con las brujas... ...se ganó el primer... ...un premio... ...en Arroyo de la Luz... ...por el decorado tan magnífico... ...que se hizo... ...por la gran interpretación... ...de mis compañeros... ...y yo ya la cogí en la segunda parte... ...y por eso esa obra a mí... ...me ha marcado muchísimo... ...pero hay obras en este grupo... ...de mucho nombre... ...y con mucho peso... ...algunos nos hemos reído... ...con muchas horas... ...bastante... ...y yo eso me alegro... ...porque ver el aplauso... ...de todos los sitios... ...donde hemos estado... ...sí, pero... ...lo emocionante es en tu pueblo... ...donde tú te encuentras... ...que dices... ...es que estoy ante mi público... ...y esa es la mayor valoración... ...que tenemos nosotros... ...es el barómetro que tenemos... ...si gustan a Arroyo... ...sabemos que va a gustar... ...en todos los pueblos... ...y el aplauso de nuestros paisanos... ...eso no se compara con nada... ...en este mundo... ...de la tristeza... ...como digo yo... ...pues seguir montando obras... ...eso es lo que nos gustaría... ...pero necesitamos ayuda de gente... ...que se vayan apuntando... ...Julio... ...que vengan... ...que vengan... ...gente joven... ...porque haya gente muy mayor... ...que nadie se quiere retirar de esto... ...pero tenemos que empezar a... ...actualizarnos... ...en ese tipo de... ...porque habrá obras que sí... ...que se puede hacer entre todo tipo de gente... ...pero... ...necesitamos a gente... ...porque todo el mundo... ...no podemos estar en todos los sitios... ...¿te has hecho señorita? ¿Dónde está la señora? ¿Tú eres usted señorita? ¿No? ¡Modire! ¡Madre mía! Así que ¿qué haces? ...de verdad que el visto... ...porque no tengo una tarjeta... ...y no lo tengo... ...no lo juro... ...se juro que se me lo hace... ...a la luz... ...sara... ...sabiendo que Extremadura... ...es un referente... ...en el mundo del teatro... ...tanto a nivel nacional... ...que internacional... ...exemplos tenemos en Mérida... ...Marcanta... ...Falaméa de la Serena... ...y otros tantos... ...¿qué puede aportar... ...Garroía de la Neta... ...vuestro... ...corral de comedias... ...como grupo... ...y este magnífico... ...corral de comedias... ...a imagen y semejanza... ...del siglo de hoy... ...bueno, el corral de comedias... ...a la vista está lo que puede aportar... ...me parece un sitio mejorante... ...para poder realizar un... ...un certamen de teatro... ...unas jornadas... ...y nosotros como grupo... ...pues podemos aportar nuestra experiencia... ...dentro del círculo que nos movemos... ...que es el teatro amateur... ...nosotros pertenecemos a la red de teatro... ...amateur de FATE... ...la Federación de Asociaciones... ...de Teatro Extremeñas... ...y creo que... ...a raíz de pertenecer a esa federación... ...pues conocemos a grupos... ...y conocemos formas de moverte... ...en ese teatro amateur... ...y creo que sería interesante eso... ...un certamen... ...un teatro amateur es algo diferente... ...y con una oferta... ...la verdad que... ...en obras de teatro... ...y seis netas... ...entre meses que es bastante amplia... ...yo me gustaría aportar... ...no sé si lo sacará o no lo sacará... ...yo creo que Garrovillas... ...con un escenario... ...cerrado como este... ...podía ser una parte importante... ...en lo que eran... ...las representaciones... ...antiguamente... ...de la época de Invernal... ...que eran los Don Juanes... ...porque Mérida está al aire libre... ...Alcántara está al aire libre... ...Zalamea hace su... ...alcalde de Zalamea al aire libre... ...Hervás hace... ...también lo de la judía... ...al aire libre... ...Garrovillas podía ser parte importante... ...a la hora de los Juan Tenorio... ...y ahí la tiro... ...a ver si... ...para el próximo invierno... ...a la siguiente... ...montáis algo sobre el Tenorio... ...y todo lo que conlleva el teatro... ...del... ...del... ...del mes de noviembre... ...que era muy... ...muy típico... ...sería cosa de... ...de mirarlo... ...muchas gracias... ...a vosotros... ...¿quién será que yo había escuchado decir... ...eris más feo que pinto... ...y me preguntaba yo... ...¿quién será ese típico?... ...por qué no acordó... ...se me lo tenía que venir a encontrar yo... ...bueno Cristina... ...y actualmente... ...¿qué obra tenéis en representación?... ...para mí lo tenemos en el cartel... ...tenemos la obra... ...de la autoescola Fittipaldi... ...del autor José Cedena... ...eh... ...es una obra que... ...costa de tres entre meses... ...ya se ha estrenado aquí en Garrovillas... ...pero... ...hemos decidido este año... ...que... ...era una... ...es una obra... ...que ha gustado mucho... ...y por eso hemos decidido... ...sacar a este año... ...fuera... ...para realizarla... ...y mi personaje en esta obra... ...eh... ...soy Luis... ...Deme... ...eh... ...un poquito... ...así... ...torpillas... ...del aprendizaje en conducir... ¿Le vas a pedir cuatro animales... ...a cuatro? ...a ver... ...pues... ...tres pruchas... ...y una... ...no... ...pues ahora me vas a pedir... ...cuatro animales... ...en mi... ...pues dos patas... ...y dos churros... ...seila... ...cuando montáis una obra de teatro... ...cuando ya la tenéis en el escenario... ...lo que no se ve... ...es el trabajo que conlleva... ...los ensayos... ...la... ...la decoración... ...el vestuario... ...¿cuesta mucho trabajo? ...pues la verdad que sí... ...que cuesta mucho trabajo... ...el público al final ve el resultado... ...pero... ...hay un gran trabajo detrás de todo eso... ...con respecto a los decorados... ...pues siempre se ha cargado José Luis... ...otro componente del grupo... ...y con ayuda de otros componentes... ...que siempre... ...que han ido pasando por el grupo... ...y siempre le han echado una mano... ...eh... ...con respecto al vestuario... ...bueno pues... ...eh... ...somos un grupo amateur... ...y... ...cada uno se paga su propia ropa... ...o nos ayudamos unos a otros... ...o nos dejamos prendas que nos puedan... ...servir... ...y sí que decir... ...que siempre nos adaptamos a la época... ...eh... ...en que se desarrolla la obra... ...eh... ...no por ser del siglo XV... ...o del siglo XVIII por ejemplo... ...se usa ropa de la actualidad... ...no... ...eh... ...nos adecuamos a... ...a la obra... ...el tiempo en el que se desarrolla... ...y con respecto a los ensayos... ...pues qué voy a decirte... ...pues... ...ven... ...solemos venir todos los viernes... ...y cuando ya tenemos una obra... ...que se va acercando el día... ...pues ya venimos todos los días... ...y... ...también decir que... ...nos llevamos trabajo a casa... ...hay deberes en el teatro... ...pero bueno... ...como nos gusta tanto... ...pues... ...es lo que... ...es lo que tiene... ...tenemos que llevarnos trabajo a casa... ...y luego seguir ensayando aquí... ...está muy fácil... ...la cabeza... ...los brazos... ...y las piernas... ...la boca... ...la nariz... ...los ojos... ...y los ojos... ...los 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 ojos... ...bueno pues una vez... ...que hemos reunido ya... ...todo el grupo del Corral de Comedia... ...vamos a preguntarle uno a uno... ...qué ha aportado... ...pertenecer a este grupo... ...a mí el teatro... ...me ha aportado muchísimas cosas buenas... ...buenos compañeros... ...conocer mucha gente... ...que de no haber sido así... ...no podía haber conocido... ...poder vivir muchas vidas... ...porque cada personaje... ...que he interpretado... ...ha sido una vida... ...una vida que no es la mía... ...y que yo he intentado... ...meterme en ella... ...he podido ser... ...de hecho he sido... ...una curandera extremeña... ...de la guerra... ...o finales de la guerra... ...o principios de la posguerra... ...una señora... ...la mujer... ...del viejo celoso... ...una señora de la... ...de alta alcurnia... ...y no sé... ...muchos personajes... ...por decir esos dos... ...pero he hecho mucho... ...creo que todos... ...me han dejado algo en mí... ...me han dejado una huella en mí... ...entonces para mí... ...el teatro es muy importante... ...por eso... ...porque puedes vivir... ...todas las vidas que tú quieras... ...y a ti Javier... ...¿quién te ha aportado? ...para mí... ...pertenecer al grupo de teatro... ...fue una época... ...en la que pude llenar... ...un vacío cultural... ...un vacío... ...por cuestiones de trabajo... ...en la cual... ...no disponía de tiempo ninguno... ...entonces... ...me... ...me propusieron... ...pertenecer al grupo... ...me gustó la idea... ...y además... ...lo que más me gustó... ...es que podía compatibilizar... ...una cosa con la otra... ...como bien ha dicho... ...mi compañera Angelita... ...he... ...he hecho muchos personajes... ...me he metido dentro de muchos personajes... ...he disfrutado mucho... ...con el grupo de teatro... ...he salido con el grupo... ...a muchísimos sitios... ...seguiré saliendo con el grupo... ...donde haya que salir... ...seguiré actuando... ...ahora mismo... ...no me encuentro en activo... ...por un problema familiar... ...pero... ...en un futuro... ...más o menos cercano... ...volveré otra vez al Redil... ...creo que mis compañeros... ...están todos de acuerdo... ...y... ...poco más que deciros que... ...lo que más me ha gustado de este grupo... ...es el compañerismo que hay... ...la buena fe... ...con la que jugamos todos... ...y... ...el buen tino que... ...que lleva... ...de un veterano como Javier... ...ado al enjamín... ...de... ...seito... ...en su corto... ...período... ...¿qué te ha costado... ...a ti la presentación... ...de la del grupo... ...con la verdad... ...pues en primer lugar... ...puedo decir... ...que... ...el recibir el cariño... ...por parte de todos mis compañeros... ...la verdad es que se crea... ...un clima agradable... ...eh... ...y en el cual... ...pasamos buenos ratos... ...y también decir que... ...eh... ...además de ese cariño... ...yo creo que... ...he conseguido habilidades... ...que luego pueden... ...extrapolarse... ...a mi vida cotidiana... ...eh... ...por ejemplo... ...a la hora de tener que expresarme... ...eh... ...de... ...esas habilidades de comunicación... ...por ejemplo... ...en el trabajo... ...en otras situaciones... ...eh... ...que... ...el actuar... ...en un escenario... ...ayuda a desenvolverse... ...y... 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 ...y a tener expresión corporal... ...eh... ...esas habilidades de lenguaje... ...y yo creo que eso... ...eso es positivo... ...y para finalizar... ...pues la satisfacción personal... ...que te da... ...eh... ...el poder... ...he representado una obra... ...delante de un público... ...y... ...y llevar como resultado... ...pues que... ...has sacado tu trabajo... ...y que has podido hacerlo bien... ...seguro que a ti José Alberto... ...con todos los años que llevas en activo... ...te ha aportado mucho... ...hombre... ...es... ...bastante largo de iluminar... ...lo que me ha aportado a mí el teatro... ...bastante largo... ...llevo un montón de años en el teatro... ...28 años... ...soy de los más... ...de los más antiguos... ...de los pioneros... ...pero el teatro me ha aportado... ...cultura... ...vivencia... ...compañerismo... ...amistad... ...disgustos... ...cariño... ...arraudales... ...tengo unos compañeros... ...que son extraordinarios... ...eso no quiere decir... ...que tengamos que discutir... ...mil millones de veces... ...los que están juntos... ...son los que discuten... ...y ahí está la diferencia de ideas... ...y la diferencia de criterios... ...y luego que llegamos al cabo... ...de un rato de discusiones... ...o sea... ...a un consejo... ...cultura... ...muchísima cultura... ...cada personaje... ...de los que nosotros hemos interpretado... ...o yo he interpretado... ...me ha producido... ...una sensación... ...extraordinaria... ...yo he hecho... ...personajes... ...desde... ...un médico... ...que creo que me he metido un poquito en el papel... ...hasta un reparador de silla... ...un sillero... ...un gitano... ...con... ...los trajerarios buenos... ...que tiene... ...de ser gitano... ...yo no voy a entrar en esas discusiones... ...y además... ...qué quieres que te diga... ...en mi vida... ...profesional... ...o en mi vida diaria... ...muchas veces... ...he tirado... ...de esos personajes... ...que he interpretado... ...y tal... ...yo... ...lo único que puedo decir... ...es que estoy... ...inmensamente contento... ...y muy feliz... ...de haber pertenecido... ...a este grupo de teatro... ...llevo un montón de años... ...con algunas faltas que he tenido... ...por razones... ...que no vienen al caso ahora... ...que he tenido que dejarlo... ...por una temporada... ...pero después he continuado... ...y quiero... ...que esto... ...dure muchos años... ...quiero... ...y me emociono un poco... ...agradecer a todos mis compañeros... ...los fallos que pueda haber habido... ...si yo alguna vez me he comportado con ellos... ...indebidamente... ...como no tenía que haberme comportado... ...pero luego después... ...espero... ...que hayan sabido... ...por lo menos tener esa deferencia conmigo... ...y limar las experiencias que pueda haber habido... ...entre todos... ...y que... ...seguimos siendo los mismos compañeros de siempre... ...con nuestras virtudes... ...con nuestros afectos... ...y saber... ...estar... ...todo el día... ...tapándonos los unos a los otros... ...las pequeñas... ...muchas faltas que pueda haber habido... ...y creo que... ...más... ...no puedo dar... ...después de la emoción... ...que nos ha transportado el amigo José Alberto... ...por su veteranía... ...la... ...la ilusión... ...y seguramente... ...que las ganas de aprenderte todos ellos... ...de Cristina... ...cuéntanos... ...bueno pues yo al contrario que mi compañero José Alberto... ...soy la última incorporación... ...eh... ...deciros que es una experiencia muy bonita... ...porque... ...quiero añadir... ...que aunque se haya dicho... ...son unos compañeros... ...maníficos... ...y... ...se aprende un montón... ...se conocen un montón de obras... ...que a lo mejor no tenéis... ...no se sabían... ...y... ...nada más... ...que animaros a que... ...pertenezcáis... ...a este grupo... ...tan bueno... ...y María Ángeles... ...a ti... ...qué te ha aportado el grupo de Corral de Comedia... ...bueno a mí... ...cuando comencé en el grupo... ...tenía pánico... ...porque... ...yo estrené con una obra... ...muy buena... ...sustituyendo a una compañera que se fue... ...que eran las brujas... ...entonces para mí fue todo un reto... ...porque yo nunca había hecho teatro... ...y meterme con esa obra... ...pues para mí fue algo impresionante... ...¿no?... ...porque yo no sabía hablar castúo... ...me costó muchísimo... ...tuve muy buenas directoras... ...que me corrieron todos los fallos que tenía... ...y luego a raíz de ahí... ...me entró como... ...sí, el gusanillo de empezar a investigar... ...y por qué no... ...seguir para adelante con... ...sí, ya sabía sacar ese papel... ...por qué no podía sacar otros papeles... ...con mayores dificultades... ...con menos... ...y luego... ...conocer sitios que yo nunca había estado... ...disfrutar de mis compañeros... ...de risas... ...de momentos de pánico en el escenario... ...de dejarnos solos... ...abandonarnos y tener que inventarnos... ...cosas que no sabíamos por dónde disparar... ...pero al final todo queda en una anécdota... ...y todo muy feliz, ¿no?... ...luego te ríes de las cosas que... ...que te han pasado... ...y ves el compañerismo que hay en este grupo... ...y dices... ...pues sí, hay que seguir adelante... ...y conseguir que la gente de aquí del pueblo... ...se apunte y que nos siga... ...y yo solamente de ver... ...a la gente cómo nos mira... ...y cómo disfruta con nosotros... ...para mí eso es... ...la mayor... ...no sé cómo decirlo... ...pero algo que para mí me llena muchísimo... ...es una experiencia para mí que yo... ...nunca la he bebido... ...también me ha quitado mucho la timidez que tenía... ...porque yo era una persona muy tímida... ...pero a través del teatro... ...pues se pierde la vergüenza... ...se pierde la timidez... ...y tú dices... ...bueno, si soy capaz de interpretar este personaje... ...soy capaz de lo que me echen lo hago... ...y enfrentarte a lo que dice Osaila... ...y José Alberto... ...me uno a sus palabras de que en el mundo real... ...te sirve mucho, mucho... ...meterte en un personaje... ...y decir... ...yo no soy María Ángeles... ...soy esta persona... ...y lo haces... ...y creo que bajo mi humilde experiencia... ...para mí es algo... ...que se lo deseo a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...que se venga y que se apunte al teatro... ...porque es algo inolvidable... ...no se puede comparar... ...no tiene comparación ninguna... ...otro de los veteranos... ...y de los iniciadores... ...eh... ...de aquel pasado... ...ya lejano... ...pero que sigue dando frutos... ...y nuevas incorporaciones... ...es José Luis García... ...que además... ...también lo lleva... ...en su sangre... ...eso del teatro... ...pues qué puedo yo decir... ...después de lo que han dicho mis compañeros... ...pues... ...colaborarlo... ...en todo lo que han dicho... ...yo entré en el teatro... ...pues... ...como de broma... ...digámoslo así... ...fue cuando el curso de teatro... ...que se hizo aquí... ...recién hecho el corral de comedias... ...me invitaron a venir... ...una vez, dos veces... ...hasta que al final... ...por aburrimiento vine... ...y desde aquel día... ...hasta hoy... ...la verdad... ...muchas satisfacciones... ...algo un disgustillo... ...que otro también... ...de todo ha habido... ...de todo ha habido... ...pero la verdad... ...el compañerismo que hay en este grupo... ...yo creo que en pocos grupos se puede haber... ...en pocos grupos... ...de aquí de Garrovillas... ...puede haber un compañerismo... ...que somos cada uno de nuestros... ...como digamos... ...y la verdad es que... ...nos llevamos de maravilla... ...tenemos nuestras cosas también... ...pero luego de hacer una obra de teatro... ...y ponerla en escena... ...te llena de satisfacción... ...los aplausos... ...cuando el público... ...se pone en pies para aplaudirte... ...pues... ...la verdad... ...eso te llena... ...sara... ...cuéntanos un poco... ...de tu paso por el grupo... ...pues... ...eh... ...yo empecé con... ...con diez años... ...yo creo que he sido... ...la que más jovencita... ...ha empezado aquí... ...y... ...y... ...y fue un... ...para mí una de... ...un raro... ...eran obras de teatro... ...entonces lo que hacíamos... ...no en tres meses como ahora... ...y creo que era una satisfacción... ...tremenda para... ...para el grupo... ...lo que pasaba... ...yo era muy pequeña... ...ni siquiera me... ...me daba cuenta de eso... ...y luego pues nada... ...lo... ...lo dejé... ...y cuando hicieron el 25 aniversario... ...pues me llamaron... ...animate... ...hacemos algo... ...para el 25 aniversario... ...y sí... ...me animé... ...y me animé... ...que no lo he dejado... ...porque al final... ...te das cuenta de que... ...es algo que necesitas... ...porque como han dicho bien... ...somos amigos... ...somos compañeros... ...aquí pasas ratos buenos... ...pasas ratos malos... ...y al final... ...es como una terapia... ...porque vienes con tus problemas de casa... ...tú se te olvidan... ...muchas veces vienes sin ganas incluso... ...pero... ...llegas aquí y dices... ...jolín pues lo necesitaba... ...estaba aquí un ratito... ...y... ...y muchas veces... ...pues te agobias y dices... ...mira lo... ...lo voy a dejar... ...pero luego dices... ...no, no puedo... ...es como... ...como una droga... ...algo ya que necesitas... ...y la verdad que estoy muy contenta... ...y el orden este que hemos establecido... ...no tiene ninguna prioridad... ...ni del primero... ...ni del segundo... ...ni tampoco el último... ...las circunstancias han sido... ...que la última que nos va a contar su experiencia... ...que es tan veterana... ...como la del resto de los compañeros... ...Analuz Hernández... ...bueno pues yo... ...el teatro es algo que he llevado desde chica... ...eso es algo que me ha costado de siempre... ...yo he hecho teatro de siempre... ...le he hecho en el colegio con las monjas... ...le he hecho con don José María... ...cuando estaba el antiguo católico... ...os recordarais... ...que algunos han sido mis compañeros... ...de los que están aquí... ...y nunca he dicho que me voy del teatro... ...jamás me lo han escuchado los compañeros... ...jamás... ...porque es que me gusta tanto... ...me gusta tanto... ...que no me importa pasarme las horas... ...y las horas leyendo obras de teatro... ...o viéndolas en internet... ...o donde sea... ...respecto a lo que han dicho ellos... ...del compañerismo... ...no tengo que añadir nada en absoluto... ...porque todo lo que han dicho es cierto... ...que discutimos... ...yo soy la que Paul Genio tengo... ...lo reconozco... ...discuto con José Alberto... ...discuto con cualquiera... ...pero nos subimos al escenario... ...y ahí está mi compañero... ...el que me echa una mano... ...al que yo le echo una mano... ...a los demás igual... ...que pasa algo detrás del escenario... ...tampoco pasa nada... ...que me da cuatro voces... ...yo le doy cinco mucho más fuerte... ...y no pasa absolutamente nada... ...y la prueba más evidente... ...de que no pasa nada... ...son los treinta años... ...que llevamos juntos... ...eh... ...la emoción... ...que antes ha sentido Sheila... ...es la emoción... ...de María Ángeles... ...la emoción de Sara... ...la emoción de Angelita... ...que la vamos a poner punto y aparte... ...porque necesita un café... ...para ponerse tranquila... ...cosa que no comprendo... ...pero es la misma emoción... ...y con personas que yo... ...cuento... ...cuento a la hora de hacer teatro... ...cuento con ellas... ...y sé seguro, seguro... ...que aunque haya un momento... ...en los que estemos muy mal... ...van a responder... ...van a responder... ...porque llevan respondiendo... ...durante treinta años... ...eh... ...hemos tenido problemas... ...porque hemos hecho dramas... ...como ha sido... ...y ya... ...antes ha dicho María Ángeles muy bien... ...en lo de las brujas... ...se hizo la dama del alba... ...también eran difíciles... ...incluso hemos hecho... ...pequeños trozos... ...que nos pidieron... ...eh... ...la mancomunidad... ...en una ocasión... ...el Día de la Mujer... ...que hicimos... ...entre tres de aquí... ...un cuarto de hora... ...y... ...y dijimos... ...bueno aquí hay que dar... ...las diez de basto... ...y aquí se tiene que hacer esto... ...bien hecho... ...como si lleváramos en el teatro... ...una hora... ...y lo hicimos... ...que ellos respondieron... ...y eso a mí... ...me satisface mucho... ...por eso digo... ...que aunque me enfade... ...500.000 veces... ...nunca jamás digo... ...que me voy a ir del teatro... ...si algún día... ...me voy del teatro... ...me iré... ...por alguna consecuencia... ...no sé... ...pues a lo mejor... ...familiar... ...o cosa... ...así... ...pero porque me enfade... ...no... ...porque al otro día... ...voy a venir... ...y ellos pues... ...como si no fuéramos reñados... ...como si no fuéramos reñados... ...como si no fuéramos reñados... ...y yo sigo... ...y lo vuelvo a decir... ...soy la que más voces doy... ...soy la que más me enfado... ...a veces también... ...es porque... ...no porque sea más que ellos... ...ni porque trabaje más que ellos... ...pero simplemente... ...tiene que haber alguien... ...que en algún momento... ...tenga que dar un apoyo... ...tenga que poner un poco de orden... ...únicamente por eso... ...pero por lo demás... ...yo estoy muy a gusto... ...respecto a las obras... ...pues sí hemos hecho más obras... ...no solamente las primeras... ...porque... ...el Afilador Fantasma... ...es una obra de teatro entera... ...la Autoescuela Fittipandi... ...es una obra de teatro entera... ...que se ha podido partir en... ...en entre meses puede... ...pero son obras de teatro entera... ...y luego la satisfacción... ...la satisfacción... ...que supone... ...el que la gente te anime... ...por la calle... ...el que te pregunten... ...hay teatro esta noche... ...por ejemplo... ...una obra de teatro... ...que ha traído el ayuntamiento... ...¿no?... ...o la Asociación Cultural... ...o cualquiera... ...¿sois vosotros?... ...no... ...jo... ...pues yo pensaba que erais vosotros... ...eso es algo... ...que a mí me llena un montón... ...o por ejemplo... ...ver a los niños ahí... ...eh... ...ver a los niños... ...o ver a la gente joven... ...ahí arriba... ...riéndose... ...eso es lo que a mí realmente... ...me llena... ...eso es lo que realmente me llena... ...de satisfacción... ...y luego ya... ...no tengo mucho más que decir... ...ponemos todos los cinco sentidos... ...se nos olvidan algunas veces las cosas... ...pero siempre hay quien te echa la mano... ...eh... ...hay siempre que... ...porque ya es la experiencia, ¿no?... ...eso es la experiencia... ...y eso ya son los años... ...y bueno... ...yo lo único que le pido a mis compañeros... ...es que sigamos aquí... ...que podamos hacer las cosas que tenemos metidas en la cabeza... ...y que si alguien... ...de los que me estáis escuchando... ...quiere apuntarse a este grupo de teatro... ...y de los compañeros antiguos que hemos tenido... ...que sepa que tienen las puertas abiertas... ...y que aquí estamos esperándolo. Desde AlcoTV... ...queremos agradecerle al grupo Corral de Comedia... ...su disposición... ...para poder hacer esta entrevista... ...y enseñársela a todos los garrovillanos... ...al igual que desearle mucha suerte... ...o como vosotros decís, muchas mierdas... ...para que podáis estar muchos años más... ...y subiendo en los escenarios. Nada más que aportar... ...nuevamente... ...darles las gracias a todos los componentes del grupo de teatro... ...y que sepan que AlcoTV... ...está a vuestra disposición... ...y así como los miembros... ...a vuestra disposición en cualquier momento... ...que lo necesitéis... ...desead... ...que como pregoneros que sois... ...las fiestas... ...no tengamos ningún inconveniente... ...digno de reseñar... ...que todas las fiestas surjan... ...con la máxima alegría y espontaneidad... ...y permitirme que empiece el aplauso... ...que terminará... ...después del plegón para vosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 y nada más que digo, pues me voy y se fue, me dejo plantar y yo he puesto de que empezar, tenía ahí el rosario porque era una señora viuda ya muy beata y empecé a rezar el rosario y le decía, bueno, por el rosario pues ahora voy por el primer ministerio hasta que acabe, quiero a salir y le voy a dar el rosario y yo vengo a rezar, vengo a rezar y ya llega, bueno, que me he arrepentido que vuelvo, pues la miré con una cara de mi mamá, o que vamos y otra también muy buena, ¿te acuerdas, Javier? con ganas de reñir somos, el manager y yo somos una pareja de novios en la cual una de las escenas pues yo soy un novio muy tranquilo una persona, el típico tío, pues no, pero yo no, pero ella no es un malojo en medio y hay una escena en la que yo tranquilamente me he chumado los bolsillos, saco un cigarro lo enciendo, porque yo estoy riendo contigo y le digo, bueno cariño, aquí estamos y empieza ya la mirada en verdad pero que estamos en escena no me acuerdo con lo que fue Javier yo tampoco lo recuerdo ahora mismo es que lo hemos puesto en varios sitios y no recuerdo a mí no recuerdo lo que fue en la galoría puede ser, puede ser en la galoría sí, sí, fue en la galoría y estamos allí y me he hecho malo y digo, coño, tabaco si no tengo tabaco a todo esto yo me abujo de la grandísima bruma que le estaba echando claro, y le digo los tíos, cariño espérate, yo que eres tan preocupada y me queda sola en escena yo no soy la parraza que le eché al público pero aquello que... a los dos minutos aparezco con un cigarro le digo, bueno cariño, retomamos la conversación si es cierto fue claro, eso es normal es el improvisado otra ocasión estamos poniendo el viejo celoso en Puebla de la Reina y el escenario el escenario lo pusieron justamente o sea, detrás de una fuente la gente estaba estaba la gente la fuente y nosotros allí no haría que se enterara no tenemos micro ni tenemos ningún sistema de megaponía yo no me acuerdo si fui yo quien se confundió o fue a José Luis pero me digo a voces no te preocupes si no se está enterando un idioma que allí no había quien ollera no, no, pero mira recordando eso como ha dicho Angelita en seguir en la foto nuestro compañero Pepe se le escucha decir detrás del escenario esto es una casa de la... esto es una casa de puta todo el público se quedó sin saber por dónde venía la contestación ¿verdad que sea Angelita? fue algo impresionante pero de esas cosas luego te ríes y te acuerdas y son grandes momentos con esto que nos pasamos yo tengo una con José Luis vuelvo con José Luis con todos los que participaban en el viejo celoso porque es que hubo un momento que yo no era capaz de salir a la escena resulta que yo en un momento de la obra le tenía el Museo de Treves le tenía que ir a una calangana con agua a José Luis en el viejo celoso y nunca la atinaba y él estaba dos días porque es que me tiró el agua que nunca me da hecha la estima porque un poquito agua le echaba en la paladar siempre bueno por aquel día pusiera paladar con más agua con tan buen tiro que según viene comida parada ¡Bum! se me... ¡Mmm! se me moquita a mí me entre las cortinas que había me intentan las risas y extraece es que no puedo saber es que me estoy mirando es que me quedé a calmarme un poco para poder salir porque es que lo vi tan tan mojado que vamos y de eso procedemos un montón de eso en suan ¡Bum! Gracias.